El embajador de México, ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, declaró durante su intervención en el Consejo de Seguridad que México está comprometido con el cumplimiento de la Conversación para la Prohibición del Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas. De la Fuente mencionó que el Tratado sobre Armas Biológicas es fundamental del régimen de desarme de las Naciones Unidas y en casos de controversia, estas deben ser atendidas mediante los mecanismos establecidos por la propia Convención. La Organización Mundial de la Salud no tiene conocimiento de actividad alguna por parte del gobierno ucraniano, contraria a sus obligaciones derivadas del Tratado sobre Armas Biológicas, lo cual ha sido reiterado en esta sesión por la alta representante para temas de desarme de la ONU. México está comprometido con el cumplimiento de la Convención para la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxínicas. Es un tratado fundamental del régimen de desarme de las Naciones Unidas y en casos de controversias, estas deben ser atendidas mediante los mecanismos establecidos por la propia Convención, toda vez que no se dispone de un mecanismo de verificación externo, como es el caso de las armas químicas. Asimismo, afirmó que México se opone al empleo de armas biológicas e hizo un llamado urgente al cese de fuego. México se opone categóricamente al empleo de armas biológicas por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, así como a cualquier ataque contra las instalaciones médicas, científicas o asistenciales en Ucrania. Concluyo reiterando el llamado urgente al cese al fuego y en tanto este se logre, llamamos a establecer de inmediato una pausa humanitaria sostenible que garantice la protección a la población civil y el acceso a la ayuda humanitaria a quien la necesite sin restricciones ni exclusiones.